Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, yo bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Oye, séptima vez que hago este video. Encuentro muy... A ver, ¿cómo lo digo? Encuentro inaceptable que tengan a Javiera, un acarabinero, dos años presa por haberle hecho cantar el himno nacional a unos pendejos revolucionarios. Antiguamente a nosotros nos sacaban la concha de su madre y nadie quedó con trauma. Pues estos hueones de cristal le hacen cantar el himno y los derechos humanos, los derechos humanos, Valenca Llampa, por si acaso, de pasadita. Y todos los abogados de los derechos humanos. Aunque me metió en un tete. Más encima este gobierno le paga 1500 millones de pesos a los mismos delincuentes culiados que quemaron medio chile. Y lo encuentro justo que tengan a dos años presa a Javiera por solamente hacer cantar el himno nacional. Aquí no hubo torturado, no hubo nada. Solamente se hizo cantar el himno nacional. Te creo si le haces cantar el himno nacional a un peruano, boliviano, argentino. Pues el pendejo se debería saber el himno nacional, pues bueno, es lo mínimo. Entonces, solamente pasé para darte el apoyo, Javiera. Espero que salga todo bien. Fuerza, amiga. En serio. Me encuentro súper injusto lo que está pasando. Súper injusto. Te apuesto que Javiera va a seguir presa y Jaitul va a salir. Y ese guán mandó a levantar las armas contra el Estado, contra el gobierno. Y va a salir. Y ese guán sí que tiene delitos, pues bueno. Y Javiera solamente por hacer cantar el himno nacional. Injusto. Fuerza a la familia, que Dios te bendiga, Javiera. Cuídate mucho y espero que salga todo bien. Y no hay más. Gracias. Gracias.